Si al abrir tus ojos a la realidad Te das cuenta que todos te han negado amor Yo te presento un amigo en quien puedes confiar Y ese amigo se llama Jesús Si en el mundo no hayas la felicidad Y en las noches lloras porque solo estás Yo te presento a un amigo en quien puedes confiar Y ese amigo se llama Jesús Y verás lo mucho que Él te ama Nadie podrá alejarte de su infinito amor Y no habrán noches de invierno frío Él estará a tu lado, te dará su calor Y volarás como águila en el aire Al sonar la trompeta con cuerpo celestial Si no has encontrado a alguien que te dé Ese amor que buscas y anhelas tener Yo te presento a un amigo en quien puedes confiar Y ese amigo se llama Jesús Y verás lo mucho que Él te ama Nadie podrá alejarte de su infinito amor Y no habrán noches de invierno frío Él estará a tu lado, te dará su calor Y volarás como águila en el aire Al sonar la trompeta con cuerpo celestial Ya no tendrás noches de invierno frío Él estará a tu lado, te dará su calor Y volarás como águila en el aire Al sonar la trompeta con cuerpo celestial Y volarás como águila en el aire Al sonar la trompeta con cuerpo celestial Y volarás como águila en el aire Al sonar la trompeta con cuerpo celestial Y volarás como águila en el aire Al sonar la trompeta con cuerpo celestial Y volarás como águila en el aire